Dios le bendiga amados, estamos contentos porque estamos nuevamente llegando a su vida donde quiera que usted esté viendo este programa que sea de bendición en su vida como sé que los programas que hemos transmitido anteriormente han sido de bendición ese es el propósito de llevar la palabra del Señor, ese es el propósito de que la palabra de Dios sea vitamina espiritual para su vida, para que usted vaya creciendo y cada día más la revelación del Señor penetre a su vida de una manera especial en este día quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Juan Evangelio según San Juan en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan usted sabe que Juan fue un escritor que era un hombre que escribía principios espirituales de los cuatro evangelistas, de los cuatro evangelios el Evangelio de Juan es el que guarda los secretos de los misterios espirituales de la iglesia y de todas las cosas que Jesús enseñaba y hablaba así que cuando usted se acerca al libro de Juan tiene que mirarlo de una perspectiva espiritual para que la revelación del Señor pues pueda llegar a su vida porque eso es lo que quiere el Señor el Señor quiere que usted conozca la revelación del Espíritu a través de la palabra del Evangelio según San Juan y el capítulo 5 del Evangelio según San Juan es un capítulo como toda la palabra del Señor con grandes revelaciones de parte de Dios dice el versículo 1 estamos en Juan capítulo 5 verso 1 después de estas cosas había una fiesta de los judíos no se sabe con exactitud históricamente cuál de las fiestas era si era la fiesta de los tabernáculos o las diferentes fiestas que se daban ha sido una incógnita saber la fiesta que era pero aquí comienza una revelación de parte del Señor dice la palabra y subió Jesús a Jerusalén esa palabra subió del griego Anabé Anabé que Jesús subió de una posición que estaba a una más alta y esta posición más alta claro es revelar lo que él reveló aquí al avance en nombre del Señor y estos son detalles que usted debe de aprender subió no simplemente subió geográficamente sino subió espiritualmente al avance en nombre del Señor ahora quiero que se concentre bien en lo que el Espíritu Santo de Dios enseña dice la palabra del Señor subió a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas cuando usted ve esa frase la puerta de las ovejas está hablando más del profeta Nehemias esa puerta fue la puerta que edificó Eliasip con los sacerdotes y lo interesante es que eran 12 puertas 12 puertas estaba la puerta amén del pescado la puerta vieja la puerta de los caballos eran 12 y el 12 es el número del gobierno de Dios y de las cosas de Dios cada una de estas puertas representa una plataforma espiritual de las cosas de Dios por ejemplo la puerta de las ovejas era la puerta donde entraban las ovejas para ser sacrificadas en el templo pero cada una de esas puertas lleva su propia explicación que no voy a entrar en ella porque son 12 puertas como la puerta de los caballos que es la octava que significa el lugar de conquista es el triunfador y la del pescado y la vieja y todas esas cosas pero el Espíritu Santo aquí escogió la puerta de las ovejas ahora es interesante notar las características de eso porque aquí está hablando de una puerta de restauración la puerta de las ovejas está hablando de restauración de que algo iba a suceder para restaurar amén la raza humana y por eso es que comienza la lista con la puerta de las ovejas y también usted sabe claramente que las ovejas es usada como símbolo por el Espíritu Santo de Dios a través del profeta Isaías que es símbolo del creyente David bregaba con ovejas y cuando usted lee la vida de David por ejemplo notará los muchos detalles que habla de las ovejas de la salvación en Jesús es un tema muy largo muy explícito que explicar pero en otra ocasión le hablaré de ese detalle ahora dice la palabra claramente hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque y este es algo interesante porque cuando uno mira la palabra estanque en el griego es columbetia columbetia es estanque pero el estanque lleva un mensaje de las cuatro revelaciones cuando por ejemplo el Espíritu Santo habla de ríos es una revelación cuando habla de pozos es otra revelación cuando habla por ejemplo de estanques es otra revelación y de manantiales otra revelación son cuatro revelaciones cuando el Espíritu Santo habla de de lugares de agua en este día voy a hablar solamente del estanque ahora en el estanque hay varias cosas el estanque está el agua pero el agua está estancada no tiene movimiento y dentro del estanque lo que se encuentran son insectos muertos el agua es amarillenta está el agua contaminada eso es lo que hay dentro del estanque ahora Juan como le dije a ustedes enseña las cosas espirituales entonces aquí el estanque es símbolo del pueblo de Dios el pueblo de Dios está estancado el pueblo de Dios no tiene movimiento el pueblo de Dios no tiene nada que implique vida como tampoco implica vida el agua que esté en el estanque porque si usted toma un tubo de ensayo y saca una porción del agua lo que son bacterias muertas son bacterias muertas porque no hay nuevos ingredientes que viene con el fluir del agua entonces aquí el Espíritu Santo está usando el estanque para mostrar cómo estaba el pueblo de Dios así que vemos entonces porque el pueblo de Dios estaba muerto no había vida no había nada que implicara una resurrección espiritual alabanza en nombre del Señor y dice la palabra del Señor un estanque y este estanque claro está cerca de la puerta de las ovejas lo que implica que no había entrado sacrificio por ahí lo que implica que lo que trae la vida al pueblo de Dios iba a ser claro y como fue la muerte y resurrección de Jesucristo que era considerado como la oveja la oveja dada como sacrificio por el pueblo de Dios ahora nótese que la palabra sigue diciendo verso 2 todavía estamos ahí en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda Betesda significa en el hebreo casa de misericordia casa de misericordia lo que implica entonces que el pueblo de Dios necesita misericordia pero misericordia de quien pues claro la misericordia de Dios porque lo único que activa la vida en el pueblo de Dios amén es la palabra de Dios y la misericordia de Dios de otra manera no se va a activar nada por eso que la gente yo siempre enfatizo esto la gente que está en iglesia que son iglesias estanques son iglesias amén que no producen vida la gente entra mal y sale peor no hay no hay bautismo del Espíritu Santo no hay como se llama manifestaciones de las del Espíritu Santo de Dios los dones no se mueven nada de esas cosas ocurren cuando la iglesia una iglesia estanque no es una iglesia manantiar al avance en nombre del Señor ahora no sé que la palabra sigue diciendo un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos y aquí vemos una cosa primeramente este es el número cinco el número cinco es el número amén de la misericordia de la gracia de Dios este involucrado en el número cinco pero cuando usted mira la palabra dice que había cinco pórticos esos cinco pórticos representan los cinco libros de la ley Génesis Éxodo Levítico Deuteronomio ok los cinco libros de la ley están representados en esos cinco pórticos entonces no te hace algo interesante el estanque está encerrado en esos cinco pórticos ahora cuando usted comienza a mirar la revelación espiritual lo que te está diciendo es que el pueblo de Dios estaba encerrado en la ley en las palabras de la ley entonces la ley no le estaba dando a ellos revelación no le estaba dando a ellos este manifestación iluminación del espíritu ellos están ahí encerrados entonces la ley estaba estaba muerta y así como estaban los insectos en el agua en el estanque entonces ¿qué sucede? tiene que haber un cambio y la misericordia de Dios si usted se pregunta bueno y por qué el estanque se llamaba Bethesda casa de misericordia porque Dios siempre en su misericordia se acordaba del pueblo de Dios aunque estaban infectados aunque estaban completamente en una condición espiritual muerta por eso es que el Espíritu Santo dice ahí claramente mire esto el cual tiene cinco pórticos en esto yacía una multitud de enfermos no sé cómo estaba el pueblo de Dios el pueblo de Dios estaba enfermo espiritual ok porque estaba tomando agua inmunda del estanque que se ha presentado por los cinco pórticos por la ley que no producía vida para cambiar esa situación tiene que entrar el Mesías el salvador del mundo de otra manera el pueblo va a seguir inactivado las iglesias son así hay iglesias que son estanques hay iglesias que son manantiales hay iglesias que son ríos dependiendo de la manifestación espiritual que hay en esa iglesia ahora notas que dice la palabra del Señor que hallaban ciego cojos paralíticos que esperaban el movimiento del agua o sea que el pueblo de Dios siempre estuvo esperando la visitación de Dios pero estaba encerrado en un estanque espiritualmente hablando y que no estaba purificado ¿por qué? porque la ley no te iba a purificar la ley te decía cómo estabas tú eras como un espejo tú te mirabas en la ley y sabías las cosas malas que estabas haciendo y las cosas buenas que estabas haciendo pero no te purificaba para nada ahora nótese que la palabra sigue diciendo mire esto estamos en el verso número tres ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua ellos esperaban un avivamiento el pueblo de Dios estaba esperando un avivamiento espiritual un avivamiento espiritual que nunca llegaba no podía llegar por la condición que se encontraba el pueblo de Dios estancado sin visión dice que había un ciego paralítico no tenía movimiento dice la palabra del señor dice que estaban cojos o sea que el pueblo de Dios estaba en esta condición y en esta condición este pueblo está anhelando la visitación de Dios está esperando que Dios haga algo por eso dice la palabra que esperaban el movimiento del agua porque porque cuando un estanque está lleno de microbios y tantas cosas y el agua se mueve ellos pensaban que iba a traer vida pero no no iba a traer ningún tipo de vida ahora mire bien la palabra del señor seguimos en el verso número tres ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en la misericordia de Dios ok en la misericordia del señor de tiempo en tiempo no se sabe cuánto tiempo tardaba Dios mandaba un ángel y el ángel venía con las características de sanidades ese ángel llegaba de tiempo en tiempo y la gente estaba esperando así hay muchas iglesias hay muchas iglesias que cantan que brincan que saltan tienen buen equipo musical tienen buenos cantantes pero lo que están haciendo es sentado en el estanque esperando que la visitación la presencia de Dios como sucedía cuando bajaba un ángel de veces de tiempo en tiempo y movía el agua Dios lo visitaba porque Jehová nunca se olvidó de su pueblo Israel ok ahora mira bien la palabra sigue diciendo versículo número cuatro porque un ángel descendía no dice no dice qué ángel era ni qué características tenía este ángel pero descendía pero era un ángel que traía características de sanidad ya sea por mandato de Jehová y ellos estaban allí porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua el ángel agitaba el agua esparcía el agua y eso para ellos era una visitación de Dios y era porque la palabra nos enseña y nos dice claramente mire esto y el primero que descendía al estanque quedaba mire esto sano de cualquier enfermedad que tenía o sea mire bien el texto porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano cualquier enfermedad porque Jesús no tiene límite de enfermedades Jesús sana cáncer Jesús sana cualquier enfermedad que el ser humano pueda adquirir este ángel descendía y dijo Jehová lo visitaba al pueblo de Israel con un espíritu de sanidad para que el pueblo y estaba lleno estaba lleno ese estanque porque Jehová es la única medicina eterna que existe usted puede comprar mucha medicina pero no sanidad hay mucha gente que gasta mucho dinero en medicina en la farmacia tiene el lugar de la casa lleno de medicina pero no de sanidad entonces era la esperanza del pueblo de Dios que Jehová lo visitara pero que no se fuera sino que llegara el señor ahí y hiciera la sanidad pero que no se fuera ese es el principio que Juan está enseñando en este punto ahora nótese que dice la palabra del señor y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano pero había tanta gente tantos enfermos dice que habían ciegos cojos paralíticos que no había amor no había amor porque si usted lleva allí tanto tiempo esperando como vamos vamos a hablar en unos minutos había un hombre que estaba allí 38 años esperando y nadie le ayudó primeramente que nadie sabía cuando el ángel iba a venir y a qué hora iba a mover el agua y usted tenía que dormir literalmente casi con una mano o un pie dentro del agua para cuando llegara el ángel le sanara pero nadie sabía cuando iba a ser la visitación de Dios no es como ahora que ahora nos ajodillamos y tenemos tenemos a Jesús como señor y salvador e inmediatamente que yo me arrodillo ante el señor yo entro en la presencia de Dios claramente acercados confiadamente dice la palabra al trono de la gracia acercados confiadamente al trono de la gracia yo me acerco al trono de la gracia amén en el cielo seguida que doblo mis rodillas y busco del señor inmediatamente rápidamente no tengo que estar esperando 38 años o 20 años para que Dios me visite ahora nótese este punto dice la palabra del señor versículo 4 quedaba sano de cualquier enfermedad ahora aquí hay algo aquí hay un hombre aquí hay un hombre que lleva 38 años el 38 es el número amén de los hombres de guerra se valora se valora por el 38 así que este hombre tuvo una fe grande 38 años esperando que Dios le visite cuando hoy día las iglesias si Dios no le habla a una persona el fin de semana ya abandonan la iglesia abandonan al señor porque andan diciendo Dios no me quiere el diablo lo tiene bien controlado esa gente ahora nótese dice la palabra y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo usted se imagina eso este hombre lleva 38 años esperando el movimiento de Dios eso es tener fe claro y eso lo está mirando desde el cielo por supuesto y el señor los que esperan en Jehová jamás serán confundidos los que esperan en Jehová siempre recibirán a su tiempo este hombre tardó 38 años pero la espera de él iba a ser recompensada ahora mire la palabra del señor cuando Jesús lo había acostado o sea que aquí la iniciativa fue de Jesús no dice cuando el hombre vio a Jesús dice cuando Jesús lo vio acostado allí ahora eso implica que siempre la motivación está de la parte del señor la biblia dice que Jesús mirando hacia arriba vio en el árbol psicómoro a saqueo y le dijo desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa la motivación siempre viene del señor porque él vino a buscar a todos los perdidos incluyéndolo usted y a mí y nos rescató nos sacó del estanque que estaba completamente infectado espiritualmente hablando y nos dio vida ahora nótese no se olvide que hay cinco pórticos que son los cinco libros de la ley la palabra del señor dice mire esto y había un hombre que tenía hace 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo Jesús vio y lo miró en su omnisciencia lleva ya mucho tiempo le hace una pregunta rara una pregunta extraña le digo quiere ser sano bueno usted se preguntará bueno que esta pregunta es esa porque si yo llevo 38 años enfermo y estoy esperando aquí que un ángel descienda cuando vaya a descender y si yo cualifico para estar dentro del agua antes que otro sea sanado ¿por qué razón? porque si Dios siempre mira tu motivación Dios quiere la confesión personal tuya de que tú al que conocerlo yo quiero que ser sano está diciendo yo sé que tú eres el Cristo de la gloria el salvador del mundo reconozco de que tú todo lo puedes y tú lo puedes hacer todas esas cosas van marcadas ahí ahora nótese que la palabra dice Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua el hombre siempre tiene excusa porque el hombre es limitado y a la misma el hombre está diciendo aquí no hay misericordia esto se llama casa de misericordia pero aquí no hay misericordia porque yo creo que en 38 años que yo llevo aquí por lo menos alguien si viola el movimiento del agua pudo decir te voy a ayudar para que te metas primero pero nadie lo hizo ¿ves? aquí estamos hablando de un pueblo indiferente a sus hermanos y donde hay indiferencia espiritual Dios no se mueve entonces aquí vemos la indiferencia del pueblo de Dios hacia sus hermanos que aún en una condición así que está esperando sanidad le niegan esa oportunidad ahora nótese algo interesante dice la palabra del Señor el Señor le respondió al enfermo no tengo que me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo hay tres cosas que Jesús dijo uno levántate toma tu lecho y anda esas tres palabras son importantes en la vida de este hombre primero porque al decir levántate le está diciendo aviva tu fe para yo manifestarme en una persona tiene que ser avivando la fe la fe aviva tu fe levántate después que tú crees en fe que te digo levántate dos toma tu lecho toma tu situación cualquiera sea la condición que tú estás tómala toma control con autoridad porque la fe hace que tú tomes autoridad y lo tercero es y anda camina se libre y esos tres principios están mezclados en esas tres palabras que Jesús enseñó levántate toma tu lecho y anda y en las iglesias estanque que hay muchísimas este hombre está allí sentado o esa mujer está allí sentado nunca reciben la visitación del Señor nunca reciben que Dios le dé un toque espiritual porque esos tres principios nunca los practican la fe te quita a ti la silla de rueda tú comienzas a activarte las cosas de Dios Dios te queda activado Dios no te queda a ti acostado enfermo ahora nótese que la palabra sigue diciendo al instante eso es interesante y al instante aquel hombre fue sanado tomó su lecho y anduvo activó los tres principios los tres se levantó tomó su lecho y anduvo claro que tenía que recibir sanidad si ese era lo que Jesús le estaba diciendo ahora mire bien la palabra del Señor y al instante aquel hombre fue sanado y tomó el lecho y anduvo y era día de reposo aquel día Jesús dijo en una ocasión a los fariseos mi padre y yo trabajamos porque uno más grande que el sábado es el Señor la gente está más rara en cosas religiosas y si usted se da cuenta todos los milagros grandes que hizo Jesús los hizo sábado porque es razón muchos dicen no era porque quería atacar a los fariseos no Jesús quería mostrar que él es señor de señores y reyes él es dueño de todo él hace todo ninguna religión lo va a atar ninguna persona con conocimiento completamente limitado lo va a atar Jesús no tiene puertas que no le permitan entrar él abre y él cierra y el hombre no puede hacer nada ok ahora mire bien la palabra del Señor al instante aquel hombre fue sanado tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día ahora se imagina usted el rostro de los fariseos ve en una ocasión Jesús le dio una parábola y le habló de la oveja que cayó en un hoyo que le estaba diciendo la persona que cayó en el infierno ahora mire bien estas palabras entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado el día de reposo no es lícito llevar tu lecho mire la religiosidad es una enfermedad hay gente que da más importancia a los religiosos que al Señor en muchas ocasiones querían atacar al Señor porque él hace milagros los sábados y es que uno más grande y mayor que el sábado es él tenemos que salir de esas mentalidades enfermas ahora mire bien la palabra del Señor él respondió el que me el que me sanó él mismo me dio toma tu lecho y anda quien te sano bueno me dio toma tu lecho y anda por eso es que soy libre por eso es que tengo vida porque tuve 38 años y la religión no pudo hacer nada por mí por eso la gente que está atada a religiones no es libre por eso es que el evangelio es lo que trae libertad el evangelio es lo que rompe yugo el evangelio la palabra del Señor yo no rompo yugo ni usted tampoco la palabra del Señor porque cuando uno habla la palabra no es uno quien habla en ese momento él dijo no hablaréis vosotros yo hablaré por vosotros entonces si él dijo yo hablaré por vosotros la palabra que le estoy predicando hoy no es mía ok entonces él habla a través de mis labios y te sana por allá donde quiera que tú esté no importa en la cárcel donde quiera que te alcanza porque no es mi palabra mi palabra no va a llegar muchos pies de mi boca pero para el Señor mire cuando el Señor levantó a Lázaro Lázaro estaba muerto llevaba cuatro días en tejado apestaba cuando Jesús se fue al frente de la cueva en Betania que yo tuve la oportunidad de meterme dentro de la cueva de Lázaro y me acosté donde dejaron a Lázaro que por cierto no era un hombre grande allí yo entré y me acosté y me di cuenta y el techo de la tumba de Lázaro cuando yo me acosté dentro de la tumba de Lázaro mire el techo estaba con pies y medio ahí yo no sé cómo esa gente lo metieron a alguien más sin embargo cuando Jesús lo va a levantar dentro de los muertos se paró frente a la tumba ¿sabe cuántos Lázaro habían muerto ya? desde el Antiguo Testamento miles porque si usted se muere y usted se llama Ramón usted no es el único Ramón que se murió hay miles de Ramones muertos pero cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y dice Lázaro sal fuera hay un secreto ahí hay un secreto que te decía a ti que en la voz de Jesús él puede decodificar el Lázaro que está llamando en el Hades ningún otro Lázaro se levantó o sea que el que muere por eso dice la palabra los míos conocen mi voz yo conozco la voz de él no simplemente cuando esté aquí sino cuando me muera porque si no conozco la voz de él cuando yo me muera el día que él me llame no baje con el sube y me voy a quedar en la tumba escondido ahora esa voz de Jesús frente a la tumba de Lázaro viajó y llegó hasta el Seor donde estaba el espíritu de Lázaro el cuerpo estaba en la tumba pero el espíritu de Lázaro estaba en el Seor y la voz llegó hasta la profundidad del Seor y cuando llegó a las puertas del Seor porque la Biblia dice que el Seor tiene puertas le dijeron allá te llama el Rey sal fuera y Lázaro salió el espíritu de Lázaro salió fuera y algo que quiero que entiendan es lo siguiente cuando usted se muere usted sabe donde lo entejaron porque cuando Lázaro salió el espíritu de Lázaro salió él no empezó a preguntar dónde está mi cuerpo para yo poder penetrar en mi cuerpo él no hizo eso el espíritu de Lázaro o sea que el espíritu de nosotros que tenemos dentro codifica toda esa información y el día que usted se muera o el día que yo me muera donde entierren ok el espíritu mío donde quiera que esté estoy hablando ahora de la futura resurrección de los muertos mi espíritu no va a salir diciendo dónde me entejaron a mí así que Lázaro salió y su espíritu entró de nuevo fue a Betania donde él vivía fue a la cueva donde lo entejaron en Betania y penetró en su cuerpo y allí el Señor hizo toda la salida que tenía que hacer sobre el cuerpo de Lázaro lo sanó y salió fuera ok es importante que usted entienda esos detalles siguiendo un texto más dos textos más dice la palabra del Señor versículo número 12 entonces le preguntaron quién es el que te dijo toma tu lecho y anda se da cuenta que esa gente no conocía ni al Señor mire cómo está el pueblo de Israel preguntando a quién le sanó ahora mire bien la palabra del Señor y el que había sido sanado no sabía que fuese que fuese porque Jesús le había apartado se había apartado de la gente que estaba en el lugar después le halló Jesús en el templo y le dijo mira ha sido sanado no peques más se da cuenta que Jesús relaciona el pecado como enfermedades y con esas cosas no peques más como trató de decirle los pecados tuyos hicieron que tú llegaras a esta condición ok o las prácticas que yo hago porque Jesús le dijo a aquella mujer tus pecados son perdonados pero vete y no peques más el hombre no entiende eso ahora mire bien la palabra del Señor lo encontró en el templo mira ha sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor se da cuenta que a Jesús decirle para que no venga alguna cosa peor implica que una vez que Jesús te sana a ti de una enfermedad por tus pecados y tú continúas haciéndolo malo él nos enseña ahí que la próxima vez tu condición va a ser peor vete para que no te venga algo peor y mucha gente que Dios le ha hecho sanidades en alguna iglesia por ejemplo y así lo ha conseguido y ha seguido practicando el mismo pecado el pecado le va a caer mucho peor y al caerle mucho peor la destrucción del cuerpo va a ser más rápido que la primera ahora mira bien en la palabra el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había hecho la sanidad lo había sanado con esto yo quiero que tú entiendas que tú siempre tienes que darle la gloria al Señor nosotros nosotros nos gusta que Dios nos sane nos haga milagros nos haga prodigios pero nunca decimos le voy a dar voy a dar testimonio de lo que Jesús hizo por mí me sanó y la razón que estoy ahora de nuevo con vida y con salud es porque es la misericordia del Señor así que la paz de Dios esté contigo la bendición de Jehová te arrope sigue escribiéndonos porque queremos que tú te llenes de la palabra del Señor para que Dios te use y la palabra que tú aprendes no la guardes para ti sino aplícala en otra persona porque tú puedes ser la persona que Dios use para libertar a una persona del pecado o para que reciba la salvación y la vida eterna la paz de Dios contigo la bendición de Dios contigo y esperamos verte en la próxima vez en la próxima transmisión un abrazo de Pastor Lorona y que la paz de Dios te llene a ti quiero orar por ti en este momento donde quiera que tú estés Padre gracias te doy por tu misericordia y por tu amor bendice cada persona que tú has alcanzado a través de tu palabra y permite que cada persona Dios mío reciba sanidad espiritual física y que sobre todas las cosas se conviertan a ti y que tú Dios mío cada día más tu palabra se multiplique y ellos puedan reconocerte a ti Jesús de Nazaret como su salvador y su eterno rey amén Dios le bendiga a todos la paz de Dios con vosotros amén